Nos vamos de excursión Muy buenas familias Que nos vamos de excursión Joder Vale, a ver si... Por cuanto pelo llevo, por favor Por favor, madre, que estamos grabando Muy buenos días, familia de amigos Nos vamos de excursión con la familia Rodrigo González Nos vamos de excursión Por cada... Nos vamos a Arnedo Famoso por sus zapatos Que está ahí la fábrica Fluchos Me ha dicho, dice yo la esposa Vamos a comer ajos Y vamos a ver las cuevas de los Pilares Con que nada Vamos al lío Eso Y la que se oye de atrás, que no sé si se ve Es mi madre Soy la madre La madre La voy a pixelar Porque si no le vais a pedir autógrafos Adiós No sé si no le voy a pedir autógrafos No sé si no le voy a pedir autógrafos No sé si no le voy a pedir autógrafos Que se oye Un poste, otro poste Mira como el chiste Mira, papá, un árbol Mira, papá Otro árbol Mira, papá Un blablabra Regent ¡Jajajaja! Ya huelo los ajos La cinquida Pues ya hemos llegado y de momento no he comido mucho, nos hemos echado un cafecito bastante rico. Puntualización, son las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana, no hemos comido nada aún. Comeremos, comeremos. Hemos estado en lo que es el hotel y nos están informando de lo que es la gastronomía del ajo, del ajo asado con sarmiento, que es muy famoso ahora el tema de los calzós, de los catalanes, pero aquí gastronómica, aquí gastronómicamente también está muy valorado y hay mucho turismo en lo que es la ciudad de Arnedó con este tema de la gente. ¡Ajete! En esta carpica que se ve aquí atrás, hacen pues fiestas y sus cosas. Hoy, por lo que se ve ahí, bolillos. El tema de bolillos. Lo que son los bolillos. Estamos dando la nota, nos estaban esperando para... Llegamos tres minutos tarde. O tres más. Pero no ha sido culpa nuestra, ha sido culpa de otra gente. Lo va a decir nombres. Por lo que se va, voy a subir allí. Una hora y media de visita. Trogoditas. Pues esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que es una casa vivienda. No. 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 ¡Gracias! 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 Lo que hemos visto ahora es una cueva religiosa. Bueno, pues ya hemos terminado lo que es la excursión de las Cuevas de los Cien Pilares de Arnedo. A ver si os ha gustado. Y ahora yo creo que vamos a una cosa que a mí me gusta mucho. Lo de los ajos. El tema es el tema de toda la excursión. Nos hemos quedado con la duda de los bujeros de la pared, como se llaman. Entonces, aquí mi mujer me está diciendo que son, ¿qué? Bujeros en la pared. Bujeros en la pared. Que en realidad son palomares. Son palomares, esos son los bujeros que se había ahí, que ahí ponían las calaveras. Y a mí me ha recordado mucho... Si ponían calaveras eran columnarios. Columnarios. A mí me ha recordado mucho, ¿os acordáis a Juego de Tronos? Cuando Aria se va con el hombre de las mil caras. Que tenía las caras ahí. El templo de las mil caras. El templo de las mil caras. Pues es muy parecido. Cuidado que los atropellan. Que se vea, que se vea. ¡Olé! ¡Olé! La gente aquí hace el fuego para las básicas. En la calle. Aquí está lo del tema del bolillo que os decía antes. Por esta exposición. Vamos a sortear ahora los torres de palos. Por el pueblo era el número... El ajo igual son. El ajo de arnedo. Y estos son cebollinas. De torrecilla. De torrecilla. De torrecilla. De torrecilla. Ajos. Torrecilla. Torrecilla es la... Cebollas. Cebollas. Ajos. Ajos. Cebollas. Cebollas. Y el cebollino más grande del mundo. Cebollón. Este es el cebollón. Ajo. Cebolla. Cebollón. Ya tengo cuadrilla para cortar ajos. ¿Eh? Me gusta la cuadrilla y no os voy a pagar nada. ¿Así verdad? Así. Muy bien. Solo los pelos. Como si le cortaras los pelos. ¡Pelo! Todo sano. Todo... Todo verduras. ¿Eh? Olivicas, tal... Los famosos ajos. Cebollas. Y aquí... Aquí creo que es lo de la gordura. El secreto de... Para hacer bien... Los ajitos. Son los albintos de aquí atrás. Buena leche. Vamos a ver cómo pone los ajos el maestro. Tranquilo, tranquilo. Ya te... Ahí. Y luego... Se envuelve. Ya han pulido todo. Así. A ver, vamos con eso ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Los ponen. Los ponen y luego de alto se entierran con la... Sí. Con lo que es la brasa. ¡Qué buena brasa que ha hecho, eh! Se le echa la floja. Porque no se queme. Ajá. Y luego ya la fuerte. Una capa de roja. Una capa de roja. De brasa roja y luego otra fuerte. Raquel, giros adentro a la casa. ¡Ay, ay, ay! Se está poniendo... Sormenta la la la. Sormenta la la la. ¡Ay, ay! Estos capis. Tapadicos. ¡Ay, ay! No ves. Es verdad. Sí, ahí muy bien. Vamos, que yo no... Eso no me ha enseñado nada de mí. ¿Para qué? ¿Son las piñones? Esto... Para... para... para comernoslos. Pero se hace un huequico así para echar el... Lo que es el... El perejil. El hueco. Y a ver, y si aún... Un pajo con perejil. Como una vez... Ahora que tienes iniciativa... Escucha, tengo contratada esta cámara y todo. Esto. Pinche. Y pinche... Madre mía, por favor. Primero del revés. Un pinche con pinche. Esto es una ostia, ¿eh? El pocinero tiene un pinche y tú tienes un pinche también. que por cierto no me ha dejado grabar pero grabó todo lo que me ha dado la gana mejor el monitor la chica no callaba está bien toma 27.3 rodando los vídeos que llevo grabado ya no te va a pagar nada te recuerdas todo lo de los chinos estos no te vengas arriba a ver si son vistas mira 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡El ajo es de picador! ¡El ajo! ¿Te sabías, no? ¡Sí! ¡Madre, qué pinta está teniendo esto! ¡Oh! Estoy pensando que no me va a preñar ¡Dal, dal, dal, dal! Se han de cocer en el periódico a la verdad En el periódico y luego hay que se terminen de hacer en el periódico ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Como me gusta! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Como me gusta! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡La barbacoa! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! Ahora hemos empezado con la cebolla. Esta es la cebolla. Sí, sí, sí. ¿La cebolla que tiene cuidado? Esa, esa es el teléfono. El chanove, ¿verdad? Ahora nos vamos a cascar. Alicante. Alicante pone. Un vino andaluz blanco. Vino andaluz de alicante. Ah, que es de alicante, que no es andaluz. Un vino alicantino, un vino andaluz. Ahora nos toca los chorizicos. Un poquito de caretica también. Ahí llega el tapo. ¿Sabes lo que decía mi padre? Abunta más un buey que cinco londillas. Estos son los famosos huevos sorbetla. No sorbetla. Sorbetla, pero no sorbetla. 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 No. ¿Qué te pasa, Karen? Que voy pedo. Me has pedo. ¿Por qué? Me voy pedo. Te voy pedo. No hay agua para comer. No hay vino. Y ahora por fin el postre. Mortilla dulce. ¿La catamos o qué? Bueno, pues... Todo esto os hemos contado. Todo lo que habéis visto. Las cuevas de los cien pilares. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros si os da la gana. Y nada. Eso no puede ver tu hermana. Al lío. Lo puede ver mi hermana. Youtube. Suspiro. Todo esto. Todo esto es muy bueno, eh. También. También lo puedes ver cuando lo haga el vídeo. Venga. Hasta luego. ¡Chao!